hola amigos de colombia sport fishing estamos aquí en un nuevo vídeo de pesca estoy aquí con mi hermano juan jose y mi papá estamos aquí y vamos a perezcar en esta laguna que nos dieron permiso pero está un poco turbia por el ganado miren las huellas el ganado pone el agua así entonces vamos a ver que como nos va la idea de este vídeo es que vamos a hacer un campeonato vamos a hacer un campeonato entonces la idea es el que el que saque el más grande yo la idea es el que saque más grande entonces vamos a ver vamos a hacer más y el que saque el más grande y el que saque la mayor cantidad vamos a ver cómo nos va con sólo señuelos vamos a ver les estamos mostrando bueno amigos ya vamos a empezar les vamos a mostrar los señuelos yo iré con esta perversa muy buena miren las marcas que tiene mi papá va a ir con este torpedo miren la hélice, muy chévere y Juanjo va a ir con este que es una maraquita es impresionante también muy efectivo vamos a ver como nos va que gane el mejor, que gane yo Juan José arrancó se sacó no fregues, ay pavón toma miren Juanjo sacó el primero, ya nos va ganando y pavón muy bien Juanjo chalo oh está bonito, vean lo que belleza muy bien Juanjo a ver el señuelo el señuelo mortal aquí está malo habían tres muy bien, muy bien vi tres si devuélvelo a ver ahí tirando su abecito gano muy buena muy buena vamos ganando se va ganando por ahora por ahora vamos a volver que belleza y sacudí ahí, ven con este señuelo se me había soltado vamos a liberarlo miren que belleza venganlo Tiene que identificar la captura del chumeca Ahora chumequita, mirenla Mirenla tan linda Te voy a salir rápida a cogerla Recibele la caña para la liberación Voy ganando yo De cantidad vamos empatados Pero de tamaño está más grande el pavón ¿Dónde? Cuenco, muy bien 1, 1, 0 Muy bien Ahí lo tienes, ahí lo tienes, calma, calma Suave, suave Juan Sí, es una chumeca grande Vamos a ayudarlo ¿Qué es una chumeca? Sí, es una grande Uh, grande, mirenla Allá la puedes coger Los guantes ¡Eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Buenas, Juanjo! ¡Buenas! ¡Buenas, Juanjo! ¡Muy buenas! ¡Qué tamaño! ¡Miren! 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 ¡Uff! ¡Qué excelente! ¡Miren eso! ¡Buenas! ¡Qué buena, Juanjo! ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaño tan bonito! ¡Miren eso! ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Bajo! ¡Grandísima! ¡Que hay que pesar! ¡La vamos a pesar! ¡Vamos a ver! ¡Sale ahí porque luego sí se te va! Ya está entrando en categoría de ligas mayores Tenemos una pesita aquí de 5 kilitos A ver cuánto da Está borroso el tablerito pero da 800 800 gramos Una libra y media Sí Libra y media Libra y media Muy bien, vamos bien Muy bien Y el pavón estaba un poquito menos, ¿no? Sí, no Estas son muy pesadas Estas son muy pesadas Vamos a liberarlos Siempre están por estos lados Miren cómo se mueven Esa suelta la juana Esa no debe Tócala por allá arribita ¡Gala, gala, gala! ¡Uy! Ahí saltó otro grande Ahí otra chubeca Allá se fue ¡Buenas! ¡Buenas! Ahí se quedó Oiga, yo la saco para detrás Ahí está, miren El lomo No Me picó en la orilla Veanla Qué bonita Vamos a coger Veanla Miren esto Qué bonita Préstame la cámara Miren qué bella Miren eso Muy bien Muy bien Muy bien Dos, dos Y yo no Estoy de Estoy de apoyo logístico Estoy de apoyo logístico Fue aquí en la orilla Muy bien La voy a liberar Porque la pesada Si no No, esa no No cabe a la Ahí va Ahí está Muy bien Dos, dos, dos Juan Juanjo Peleando No digas cuánto llevo yo Juanjo enganchó Juanjo enganchó Vamos a ver No sabemos qué es Tal vez la chumeca es ahí Cuma madre Está grande Hay un pavón Calma Juan Juanjo peleado contra el pavón Está una belleza Tienes que acercarte más al agua Ay, se le soltó No vale, pero buena Bellísimo Uy, hermoso Para divertirme Está buenísimo Muy bien Está una belleza ese pavón Muy bien Vamos enganchó No sabemos qué tiene Un pavón Uff, vamos a ver Un pavón grande Miren qué belleza Uff, qué bonito Juan Buena Este sí no lo dejé Muy buena Qué bonito es Qué bonito Miren es grande Uff, miren eso Qué belleza Se atacó tres veces ahí Qué bonito Qué bello Vamos ganando Vamos ganando 3-2 arriba Por peso También voy Mira Tiene una mordida en la cola Miren Uff, qué hermosos colores Miren eso Muy bonito Uy, qué belleza Qué bello Está grande Uff, vamos a liberarlo Muchachos Bueno, Juan, ¿cuántos vas arriba? Hubo hoy 3 Dos pavones y una chumeca O dormilón Este me atacó tres veces Vamos a liberarlo El anterior se me fue Estaba más grande que este Entonces Qué belleza Te damos aire Uff Estaba fuerte Está bravo Juan enganchó otro No alcanzamos a saltar el otro Calma, calma Juan Está muy grande Veanlo Está enorme Está bonito Un borde que se entierra Qué bien Vean cómo está enterrado Ya lo tengo Ya lo tengo Ya, calmate Mirenlo Vamos a limpiarlo un poquito Estaba mostrando Ahí se entierra Estaba mostrando a papá ¿Dónde lo había sacado? No, limpiálo más allá Por allá, por allá No, pero No, pero Los caminos de la cámara Recién El primer lance Después del pavón pasado Le jaló No, nos atendió Tres pavones y un dormilón Juan José Y se le fue un pavón A ver, mástalo acá Miren qué bello Miren Muy bonito Muy bueno Liberé el otro La anterior Estábamos andando a mi papá Donde la se Y en la misma Es que toca buscar los huecos Y la sombrita Ahí salen de abajo Mirenlo Uy, qué buena Juan Tíralo, ahí suave Ahí alcanza Aterrizar Ahí está Chao Ahí se fue Ahí está, ahí está Ahí se ve Se quedó encima del goriche Miren la tarjeta Más arriba, más adelante Si se alcanzan, a ver Ahí se va Ahí se fue Muy bien Otro Ay, se me fue El más grande Ay, se me fue Se me fue Se me fue Se fue No vale Oye, chiquitito Esos eran los papás, yo creo Se chisó, ¿eh? Quiero que está por ahí Quiero que está por ahí No, pero para encontrarlo Ahí está 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 Ay, me murió Pégalo para este lado Pégalo para este lado Está pescando Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Olores Uy, Esteban picó Esteban picó Estoy grabando Sí, estoy grabando Sí, estoy grabando Lo siento, muchachos ¿En la MO? En la MO? Papá, muéstranos Qué hermoso No, dale que la pelea de Esteban está buenísima No sabemos, dicen la MO Está grande O está gigante Algunas de las dos Tococón ¿Te tengo la caña? Salió Bueno Bueno padre ¡Uno por fin! El primero Pero míralo tan lindo Qué belleza Esteban está Esteban está El primero El día de papá Díganle adiós Ya entré al concurso con uno Ahí está, ahí va, ahí va Chao Adiós No sé si ven hasta allá al fondo Lo acabo de ver que sacó algo Vamos a correr Acá toca ver Ver para creer A ver si me gana Mi papá no se ha dado cuenta No, yo no me di cuenta Lo vi Un paboncito Qué belleza Qué bonito, miren Vamos a liberarlo Vamos Vamos tres Vamos a alcanzar algo Sí Uff Se fue Que belleza Qué belleza En el teban Uy Allá lo sacó ¿Vieron a mi papá? Qué belleza Se estaba recogiendo Creo que vi un palgo verde Creo que es un palgo verde Creo que es un palgo verde ¿vieron como lo sacó delicado? no, le hizo como 6 ataques que estaba chiquita y no le cabía la tripleta mirenla que belleza, una chumequita muy bella mi papá 2, 2, ve corre, este es el segundo amigo este va por allá me gritó Juan dale, ahí se ve dale super acá Esteban no se de donde esta pescando dime uy esta pescando en este charco vamos a ver uy que lindo mira esa porrota se me va a resbalar y bota vamos super vamos a un lance en el lugar de Esteban a ver si como nos va Esteban la esta liberando ¿cuanto pesa? pesa 300 pero es este yo lo tengo mas pesado en Chivano si es un vamos a liberarlo esperemos que lo esten viendo es la primera vez que grabo es la primera vez que grabo que belleza uy que lindo Juanjo le mete el precio a Juanjo con cantidad ya lleva 4 ya lleva 5 me empato de cantidad y de peso pero la marca miren este bocone es el mas grande que esta acá no agachilame 200 es la primera vez que me pongo esto miren esto que belleza Oscar o bocone que hermoso y lo grabé todo ahí estaba la lama bueno vamos a liberar el boconecito miren que belleza este bocone ay vamos 5 a 5 eso voy ganando yo todavía yo llevo 2 vamos padre no se la ve otra vez chuma de cama chuma de cama chuma de cama que buena se solto la quinta mía de esteban vamos a liberarla Juanjo y no hace cuanto lleva no creo que no ha sacado ya estaba pendido vamos a liberarla adiós mirela bueno amigos ya terminamos la competencia se nos va a acabar la batería entonces papá saco 2 quede tercero quede tercero saco 2 peces Juanjo saco 5 quedo en segundo lugar y yo saco 6 entonces yo gané el de competencia por cantidad con 6 peces y Juanjo ganó el de el de peso con un dormilón grandísimo con 800 gramos entonces ya eso es todo gracias por ver el video y suscríbanse al canal nos vemos en otra pesca chao adiós